hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en este momento en esta ocasión te traigo un nuevo tutorial de cómo resolver el problema de ya estás en juego mm1 como ves le voy a dar inicial y me pone ya estás en juego mm1 y quiero que veas en duelo de escuadras y le pongo ya estás en juego mm1 entonces en todos lados sale el error de que estás en juego mm1 y de esta manera lo resolvemos bueno amigos este ya pasó un día completito queriendo solucionar el problema de del m1 de que no nos deja entrar a las partidas y hasta ahorita lo solucione pasó todo todo un día tratando de solucionarlo y les digo lo que no funciona antes de decirle lo que realmente funciona este esto es en los dispositivos iphone para android te haré otro tutorial porque es diferente ok reinicie ahora si reinicie la aplicación la cerré la volvió a abrir no funciona quité la memoria caché de aquí que como te dicen muchos tutoriales tampoco funciona ok para iphone cerré mi cerré mi sesión y la volvió a abrir no funciona abrí otra sesión otra cuenta de free fire aquí en este celular si me dejó jugar en la otra cuenta cuando regresé a esta cuenta seguía bloqueado seguía sin poder jugar el mm1 me seguía apareciendo no funciona también este desinstalé hice lo más drástico que fue desinstalar el free fire lo desinstalé y lo volvió a instalar y con eso se supone que se debería de funcionar porque estás borrando como éste no tiene para borrar memoria caché por lo que tienes que hacer es desinstalar lo volvió a instalar y se borra la memoria caché lo instalé y cuál fue mi sorpresa que seguir el error mm1 así es que tampoco funciona reinicié el celular es decir lo apague y lo volvió a aprender tampoco funciona nada de esos métodos funcionan y aquí te traigo la solución de lo que te digo por si tú quieres intentarlo no intentes no necesitas eliminar el free fire de del celular no lo elimines porque yo ya lo hice y no funciona el único método para solucionar este error en los iphone es el siguiente es muy sencillo hasta te va a dar risa pero vamos a dejar el celular aquí vamos a dejar el celular aquí y nos vamos a ir a otro dispositivo iphone en este caso estoy usando el ipad mini 5 ok la única solución es que tú abras tu cuenta que está bloqueada la cuenta que está bloqueada en otro dispositivo iphone si así de sencillo esa es la solución solamente ve abre en otro dispositivo iphone te enseño que es una ipad mini para que veas que si es el ipad mini y con eso se va a solucionar tu problema solamente inicias mira les voy a enseñar cómo es la misma cuenta es suite 790 780 acá es mi cuenta lo dejamos aquí y aquí dice que me voy a lograr con suite 780 acá es la misma cuenta y como ven me voy a lograr aquí y se va a quitar de ella ok me estoy logrando y como ven se acaba de cerrar la sesión acá le voy a poner ok porque si me estoy logrando en ella ya se ya se cerró y se abre aquí lo el único con lo que se puede quitar es eso no a también intenté este que porque también dicen dice un tutorial que este un amigo te invite a jugar y con eso se desbloquea tampoco funciona me invitaron a jugar y se les bloqueó a ellos también nada más se les bloqueó mientras yo estaba adentro con ellos ya que me sacaban o sea de cuenta me metían y le ponían iniciar y le salía el mismo error error que ya estoy en juego mm1 y solamente me tenía que expulsar y con eso ya podían ellos volver a jugar no les pasaba el bug ni nada ahora ya estamos aquí y nos vamos a meter no le vamos a dar clasificatoria ni nada nos vamos a meter en la que te salga en barrel royal de clasificator de clásico en bermuda le ponemos iniciar y como ven con eso se soluciona el problema de este el error mm1 aquí al final les pongo unos recortes de todos los fallos que tuve porque estuve tratando de grabar que cuál era la solución y ninguna funcionó miren como ven ya estamos este ya estamos aquí ya funciona y solamente te tienes que meter a jugar en clásico y no tienes que terminar la partida sino para desbudearlo como ya ahorita ya se desbudeó pero para desbudearlo por completo y no te vuelva a hacer el error tienes que entrar hasta la partida tocar el suelo ya que estés tocando el suelo entonces ya te puede salir de la aplicación lo que quieres saber el bug que te da del mm1 es que tú te haya salido nuevamente entonces ya que estemos en la partida tocamos el piso del juego miren ahorita les voy a enseñar exactamente cómo no lo voy a cortar para que ustedes vean este la solución y que si se funciona realmente te lo aseguro si funciona ok espérenme tantito déjame que me salga el de aventar me aunque te avientas entonces recuerden para desbudearlo este lo veas con otro dispositivo iphone y con eso se quita el también se podría hacer con un dispositivo android pero ahí sí tendrías que hacer otro procedimiento para que se te desbude este es exclusivamente para los dispositivos iphone ok esperamos nada más a tocar el piso para que el juego nos detecte bien que estamos ahí jugando y que ahora sí nos salimos de la partida perfecto y esperamos ok ya estamos aquí en el piso golpeamos tantito y nada más le ponemos en ajustes y le ponemos en salir al lobby ok salimos al lobby y con eso se debió haber desbudeado nuestro juego como le hacemos bueno nos salimos de aquí donde me está dando donde me funcionó y nos vamos a ir acá y vamos a iniciar no estoy cortando nada del vídeo para que tú cheques que si se puede este hacer o quitar el problema aquí nos metemos ya nos podemos ir a clasificatoria ya sin ningún problema ya no ya va a duelo de escuadra donde tú quieras y le voy a poner este déjenme invitar por ejemplo un compañero y nos vamos a ir a a cualquiera a ver nos vamos a ir a a que déjenme invitarlo lo mejor para que ustedes vean que si funciona sin desbudear o sea que si se desbudea sin meterte con otro compañero para que veas que no tiene nada que ver que te metas con otro compañero ok esperamos no estoy cortando nada del vídeo para que esté para que quede constancia en el vídeo de que si se desbudea el problema porque muchas veces también cuando yo trataba de hacer la solución me cargaba me cargaba así como si fuera entrar y de repente me salía el error con eso ya no te va a salir el error ya estamos desbudeados y tú puedes checar al principio del vídeo de la misma cuenta de su 780k esperamos a lo mejor no hay gente para unirnos pero sí sí se solucionó el problema miren ven con eso se solucionó el problema solamente loggeante en otra cuenta 20 una partida y se desbudea ahí está la prueba de que si se puede de que si entramos a la partida ok bueno pues eso sería todo con el vídeo de hoy recuerden si tienes alguna pregunta déjalo en la cajita de comentarios y si no creo un grupo de telegram donde tú te puedes meter a resolver tus dudas oa resolverle la duda a alguien más ahí se está creando una comunidad ya somos 22 en esa comunidad este pues va a estar bonita van pueden estar pueden estarse ayudando pueden armar equipos de free fire lo que ustedes quieran todo menos spam bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy su y nos vemos para la próxima bye